Corres contra todo Afuera, el viento frío que golpea tu cara Adentro, el fuego sagrado que te quema en el pecho Fuera, los kilómetros obstinados en multiplicarse Adentro, esa voz que te pide un poco más Un poco más Afuera, la piedra con la que tropezás dos veces Adentro, tu corazón que te va a levantar siempre Afuera, el camino es duro, áspero Adentro, el esfuerzo para no rendirse Y cuando la adversidad parece insuperable Es la pasión la que nos empuja a cumplir la hazaña Hasta el próximo reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!